1, 2, 3, te toco Ese booty que a mi me vuelve siempre bien Me dan la vida 2, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 1 Ц決定 ¡Gracias! ¡Gracias! Así arrancamos un nuevo video señores, espero les guste porque esta es la segunda vez que grabamos el segundo video de Free Fire, la primera vez la pasamos super bien, en esta ocasión nos acompañó mi hermana, esperamos que esta vez nos acompañe, así que tienen que dejar su like y suscribirse para que nosotros sigamos traiéndoles buenísimos videos, cracks, porque esta es la primera, bueno mejor dicho la segunda vez y tal vez no nos matan tanto y ganamos esta partida. Componete perro, que todavía, tal vez Dios tendrá misericordia de tu vida basura. Esperamos que la podamos ganar y así damos inicio al vlog. 55 señores, seamos chef. Y bueno chicos, así damos inicio a este nuevo gameplay para el canal, esta es la segunda ocasión que traemos este buenísimo juego, lo que es Free Fire, chicos yo vi que el primer video le fue bastante bien y pues decidí volverlo a traer. Y ya que estamos en esta temática de Halloween, por aquí también les traigo sorpresitas. Nuevamente me acompaña mi hermana Jacqueline, que por ahí van a ver su personaje, ella no va a salir físicamente porque le da pena. Así es de que ya vamos a chequearla por ahí también a ver que tal nos va a los tres. Si ganamos pues, bulla, y si perdemos pues ni modo señores. Lo importante del juego es pasársela súper bien chicos, así es de que vamos a dar ya inicio para no hacerlos esperar mucho. Yeah! Y pues bueno chicos, esto es parte de las novedades que trae ahorita el juego. Ahorita vamos a chequear que está lo que es la skin de Don Muerte. Si giramos una vez con 19 diamantes, hay posibilidad de que vayamos obteniendo una pieza para poderlo obtener. Pero bueno, ahorita eso no lo vamos a hacer chicos. También está el nuevo pase de élite. Cada pase de élite es mensual, o sea, te vienen dos personajes para todos los que juegan esto, pues saben perfectamente a qué me refiero. Y para los que son nuevos chicos y nunca habían visto a lo mejor este juego, pues por así decir, son dos skins que te dan mensuales. Ya sea la de hombre y la de mujer son las que te dan a comprar ese pase que te cuesta no sé si como unos 12 dólares, por ahí ha sido 8 dólares, no estoy seguro. Pero es buenísimo chicos. Y más descuentos, la ruleta de la suerte, Halloween, que ya que estamos en esta temática. Y bueno chicos, ahí pueden notar lo que es mi personaje, mi skin se podría decir. Y esta es la nueva mascota que ahorita ha salido en el juego. Si no me equivoco, creo que se llama Rocky, o no sé si estoy equivocado. Pero bueno chicos, esta es la temática que ahorita tengo yo actual en mi perfil. Ahorita ya vamos a conectarnos por ahí con mi hermano. ¡Ah! 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 ¡Que se vayan al vía de esta basura! ¡Puerta, señor! Lo importante es pasársela súper genial y que ustedes a lo mejor incentivarlos para que ustedes descarguen este buenísimo juego chicos. Ya que es de los mejores que está ahorita en las redes sociales y a nivel mundial chicos. Así es de que, así damos inicio al nuevo video señores. ¡Demole! ¡Yeah! Bueno señores, así es de que vamos a dar ya inicio, vamos a ver que tal nos va. Demole Ya vemos ya el primero chicos Creo que está aquí arriba Vamos a ir a ver rápidamente Vamos a ir a ver rápidamente No, no puede ser ya me tumbaron señores La verdad que este juego está bastante buenísimo chicos Al principio lo que cuesta es como Como apuntar Buya chicos se me ha bugeado Me falló el Inter pero hemos logrado el Buya Así va muy bien con la primera partida Ahí con mi hermana que ahí se va luceando Ahí con su nuevo personaje de Buya Noi, que mujer tan vulgar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah no jodan ya le gustó pues Vida chicos porque Por ahí Creo que solo uno es el que queda ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay María Amárate la tanga Uy está bien escondido chicos Pero la hemos logrado ganar Vamos a ver que tal funciona chicos A ver que tal nos va a bajar Vamos bien equipo Vamos a ver Falta uno Falta uno Ya mis compañeros ya se lo quebraron Bueno chicos así finalizamos el video Espero les haya gustado La verdad es que Como les dije No siempre se gana Hay que aceptar chicos Pero lo importante es que la pasamos súper bien Espero les haya gustado este video especial de Halloween Lo quise hacer así Este es el segundo video que hacemos de gameplay acá en el canal Lastimosamente Carlita por motivos del internet No se pudo conectar Pero la esperamos como dije anteriormente nuevamente en algún video Porque ella también es parte del team Así es de que saludos también a todos los del team Que venimos con más sorpresitas chicos Tienen que dejar su like y suscribirse para que nosotros sigamos traiéndole Buenísimas sorpresitas chicos Este es un video bastante especial de Free Fight Espero les haya gustado también a todos los que les gusta este videojuego Que está bastante buenísimo Y nos vemos en un siguiente video Sígueme en Instagram como Alex Esteban Vlogs chicos Así es de que Y nos despedimos Del nuevo video Yeah ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!